La construcción de gaspitería Parte importante de toda construcción son las instalaciones de gaspitería, especialmente en nuestros servicios higiénicos. Y en ese sentido, si nos descuidamos, podríamos hacer que literalmente se nos vaya el dinero por el caño. Pensando en eso, esta semana fuimos con los expertos para que nos enseñen cómo ahorrar el agua en nuestros confortables baños. Bien amigos de Trujillo Construye, ahora nos encontramos en el taller de instalaciones sanitarias de SENCICO. Para ello nos va a mostrar aquí el instructor, cuáles son las razones por las cuales existen pérdidas de agua en los inodoros. Bien amigos, la pérdida de carga que se origina acá en un tanque de un inodoro, tanque bajo. Obviamente es en el diafragma, se pueden apreciar este diafragma, que es manipulado por un manubrio, que prácticamente va a cerrar el sistema para evacuación de aguas. Muchas veces cuando lo instalan se olvidan de sacar este seguro, que es un protector para poder permitir que esto se adapte al asiento de la válvula de descarga. Entonces retiramos y evitamos ese taller. Si no lo retiramos prácticamente la fuga va a continuar y vamos a tener mucho desperdicio de la cantidad de agua. Otro de los problemas que ocurre mayormente es cuando nosotros muchas veces esta varilla de esta boya no lo regulamos a la altura adecuada. Posiblemente acá ustedes pueden apreciar, amigos, tiene un tornillo de ajuste donde esto lo flojamos y esto va a permitir que esto baje la cantidad que nosotros deseamos. La cantidad en función a supuestamente la capacidad del tanque que nosotros tenemos ahí. Entonces regulamos esto a la altura adecuada para evitar que el nivel del agua vaya a pasar a la altura del rebose. Esto nos va a indicar el nivel promedio que debe llenar, así que tratamos de llenar o graduar la boya, ¿no? Más o menos a la altura del borde de la parte inferior de la marca que trae esta parte superior del rebose, donde va a ir colocado este tubo de restitución, que va a ser el que va a restituir prácticamente el agua que cuando descargue el inodoro. Entonces graduemos la boya, la altura adecuada, verifiquemos el diafragma que funcione bien. Muchas veces como el agua es muy dura, a veces por los tipos de componentes que trae, se reseca este sistema. Entonces lo ideal es simplemente cambiar el sistema, sale el diafragma acá y puedo conseguir otro y restituirlo, ¿no? Cambiarlo nuevamente. Compramos el nuevo sistema, nuevamente hacemos la instalación adecuada y eso es todo lo que tenemos que hacer en un sistema. Verificar lógicamente los tornillos de anclaje, porque por acá también podría ser que haya fugue internamente, pero ya eso es internamente dentro del piso que podía amabrar. Bueno, entonces dos funciones fundamentales acá, ¿no? Verificar el diafragma, graduar el tornillo de ajuste, en función a la huella, la cantidad de agua que deseo y evitar que el nivel de agua sobrepase la altura del tubo de rebote. Es un sistema dual que prácticamente reemplaza a este sistema, ¿no? Como ustedes pueden apreciar acá, todo lo que yo tengo acá es similar a lo que tengo acá, la válvula de descarga, ¿no? Va a funcionar en la parte superior, en lugar de tener este manubrio, voy a adicionar con estos dos sistemas. La parte verde prácticamente es la que va a indicar el promedio menor a la descarga que voy a ejecutar. Y en la parte amarilla es la que descarga normalmente en función a la capacidad del tanque, ¿no? Válvula de descarga, acá tengo el sistema de la válvula de ingreso de agua, ¿no? Esta huella prácticamente sustituye este sistema, ¿no? Entrada de agua, ingreso de agua, es un sistema más moderno y más seguro para el sistema tradicional. Entonces solamente es función de diferentes formas de accesorios, al final el sistema es el mismo. Muy bien, entonces Edwin, ¿qué te parece si vamos a conocer las formas del uso del agua que se realizan en los lavatorios? Claro, perfecto, vamos. Y bueno Edwin, hace un momento estábamos viendo cómo es la pérdida de agua en lo que respecta al inodoro. Ahora sí también existe pérdida de agua en los lavatorios, que no solamente es por el caño, sino también por el propio lavatorio, por el mal uso que nosotros le podemos dar, ¿verdad? Así es. En el lavatorio, normalmente las fallas que ocurren por pérdida de agua, normalmente se generan las llaves, ¿no? El lavatorio que tengo acá tiene un sistema temporizado. El sistema, normalmente, podría ser en función al resorte que falle y pueda seguir el agua pasando y o presiono, de repente se queda trabado y el agua pasa, ¿no? Este sistema prácticamente es desmontar todo esto y cambiar el resorte prácticamente dentro. Bien Edwin, algo que siempre nos sucede es con el lavatorio. Casi siempre todas las personas hemos sido irresponsables, hemos dejado el caño abierto y no, y hemos dejado que el agua pase y se desperdice. Hay sistemas que ahorita se han mejorado en función a este sistema tradicional. Esto se pierde o se malogra y prácticamente el agua abrimos acá y sigue consumiéndose, el agua sigue pasando. Entonces, no podemos almacenar la cantidad adecuada en estos tiempos que están dedicados en la conservación y el mantenimiento del agua, ¿no? El sistema que tenemos ahora es un sistema fluido, ¿no? Moderno. Este sistema, la válvula de desagüe que está en el lavatorio, simplemente reemplazamos y nos permite, en lugar de colocar este tapón TGV acá en la parte inferior, simplemente presionar, ¿no? Activar. Bueno, almaceno agua, simplemente esto debe bajar para mantener la cantidad de agua en la poza y lógicamente cuando ya lleno presiono el descargo. Es un sistema moderno que nos facilita el trabajo, sobre todo cuando hay niños en la casa que a veces son un poquito traviesos y podría generarse esa descarga o pérdida de agua, ¿no? Pero, Edwin, en el caso de las muchas viviendas, usualmente no se ha instalado un urinario, sino solo el inodoro. Este urinario es un sistema de descarga, como ustedes pueden apreciar, un fusómetro y simplemente permite evacuar agua para lo que es el uso. Algo muy importante que podríamos hablar acá es que siempre cuando utilicemos un aparato sanitario hagamos la descarga respectiva, porque si no el orin o lo que generamos nosotros internamente produce un cerro que sella el sistema de desagüe y tenemos problemas posteriores. Sobre todo, Edwin, lo más importante es de que el urinario nos sirve como ahorro de agua, ¿verdad? Así es. Por tener el sistema, lógicamente, ¿no? Este sistema, ustedes pueden apreciar acá, presionamos, lógicamente, solamente utilizamos lo que necesitamos. En cambio, si estuviéramos utilizando paralelamente, sin este sistema o sin urinario, el inodoro, el consumo ya va a ser mayor, ¿no? Entonces, si yo utilizo este sistema para un uso adecuado y el inodoro para otro uso, lógicamente, acá genera un ahorro consecuente, al final, que me va a permitir a mí no generar mucho gasto en la economía del hogar. Entonces, Edwin, no solamente la instalación de inodoro debe de ser en los servicios públicos, sino también en nuestras propias viviendas. En las viviendas debería darse, ¿no? En los proyectos ahora deben instalarse este sistema, que es importantísimo, pero yo, sino que muchas veces por desconocer esos sistemas no lo hacemos. Lo ideal es empezar a aplicarlo dentro de nuestra vivienda, ¿no? Tenemos dos razones, entonces, que es el ahorro de agua y también la limpieza, que nos facilita el tener un inodoro en nuestras casas. Así es. Limpieza, higiene y ahorro que son fundamentales dentro de una vivienda. Bien, muchísimas gracias, entonces, Edwin Quiñones, por habernos brindado la información necesaria para que todas las personas podamos prevenir el desperdicio de agua en nuestras viviendas. Así es. Gracias, Sencico le da a ustedes agradecimiento, sobre todo, porque en base a estos conocimientos nosotros contribuimos un poco al ahorro, al consumo de agua, ¿no? A la higiene directamente dentro de una vivienda y, sobre todo, que es fácil de instalar. De esta manera nosotros hemos conocido la prevención del desperdicio de agua que tal vez podemos pasar en nuestras viviendas. Continuamos con más Trujillo Construye. Gracias, Sencico.